Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice, no, de desarrollo numérico que nos dice, considerando los siguientes polinomios, ahí están, calcular P por Q y luego R por S. Bueno, el P por Q parece un poco difícil porque son polinomios bastante grandes, pero si sabemos la regla diagonal no lo es tanto, arriba coloco P que sería 2X al cubo menos 7X al cuadrado más 5X más 3 y abajo voy a colocar Q, Q es 5X al cuadrado 2X y menos 6, coloco de esta manera, perpendiculares, ahí está y lo único que voy a hacer es comenzar a multiplicar, entonces fila por columna o columna por fila da lo mismo, entonces solamente hay que comenzar a multiplicar, ahí está el polinomio P, verifico que todo esté bien, ahí está el polinomio Q, también está bien y comenzamos a multiplicar, ¿cuánto es 2 por 5? 10X al cuadrado por X al cubo, X a la 5, ya está, sigo multiplicando, ¿cuánto es 5 por menos 7? menos 35, X al cuadrado por X al cuadrado, X a la cuarta, muy bien, seguimos multiplicando, ¿cuánto es 5 por 5? 25, X al cuadrado por X, X al cubo y por último, ¿cuánto será? 5X al cuadrado por 3? será 15, 15X al cuadrado, ya está, ahora solamente hacemos la segunda fila, exactamente igual, 2X por 2X al cubo, 2 por 2 es 4, X por X al cubo es X a la cuarta, ya está, seguimos, igualito seguimos, 2 por menos 7 es menos 14, X por X al cuadrado es X al cubo, seguimos multiplicando, 2X por 5X, 2 por 5 es 10, X por X, X al cuadrado, y seguimos multiplicando, 2X por 3 es 6X, muy bien, ahora última fila, esta es la forma más ordenada de hacerlo, menos 6 por 2 es menos 12X al cubo, ya está, seguimos multiplicando, menos 6 por menos 7X al cuadrado, menos 6 por menos 7 es 42 positivo, entonces sería 42X al cuadrado, seguimos multiplicando, menos 6 por 5X, menos 6 por 5 es menos 30, en este caso, uy, sería menos 30X, y por último, sí, y por último, menos 6 por 3 positivo sería menos 18, ¿por qué se llama regla diagonal? porque al momento de sumar vamos a ir sumando o restando, en realidad reduciendo de forma diagonal, porque en las diagonales, si es que antes lo hemos ordenado, van a quedar los términos semejantes, allí están por ejemplo los X al cuadrado, ahí están los lineales, ¿no? entonces por eso se llama regla diagonal, porque al momento que sumemos en diagonal va a estar ordenado, muy bien, entonces sería 10X a la quinta, menos 35 más 4 sería menos 31, menos 31X a la cuarta, aquí menos 12 menos 14 es menos 26, menos 26 más 25 es menos 1, menos 1X al cubo, aquí solamente suma, todos son positivos, lo cual es raro, pero así dio, 42 más 10, 52, 52 más 15, 67X, a ver, aquí es más 67X al cuadrado, nuevamente, a ver, 15 más 10, 25, 25 más 42, 67, está bien, ahora los X lineales, menos 30 más 6 es menos 24X y al final menos 18, ya está, tenemos la primera respuesta, sé que puede parecer un poco cansado hacer esto, pero es la única manera, o al menos es la manera más ordenada, bien, una vez que hemos hecho eso repetimos el proceso, pero ahora lo vamos a hacer para el otro, para los otros polinomios que nos indican, ahora nos piden que multipliquemos R por S, copiamos todo R, es 7X a la cuarta más X al cubo menos X al cuadrado, allí lo estoy separando para que podamos luego colocar los términos correctamente, entonces 7X a la cuarta más X al cubo menos X al cuadrado, ese es R, y aquí vamos a colocar S, S es 9X al cubo menos X, 3, no, más 3, se ve más pequeño, se ve más pequeño en la operación, bueno, 9 por 7, 63, X al cubo por X a la cuarta, potencias con bases iguales, los exponentes se suman, sería X a la 7, seguimos, 9 por 1, 9, X al cubo por X al cubo es X a la sexta, se suman los exponentes, seguimos, 9 por menos 1 es menos 9, X al cubo por X al cuadrado, sumo 3 más 12, 5, sería X a la quinta, ya está, seguimos, menos 1 por 7, menos 7, X por X a la cuarta es X a la quinta, seguimos, muy bien, seguimos, aquí sería menos X por X al cubo, sería menos X a la cuarta, muy bien, seguimos, menos X por menos X al cuadrado, sería menos con menos más, X por X al cuadrado es X al cubo, ya está, por último, todo multiplicado por 3, entonces sería 3 por 7, 21, 21X a la cuarta, seguimos, sería 3 por X al cubo, 3X al cubo, y por último, 3 por menos X al cuadrado, sería menos 3X al cuadrado, aquí la regla de la diagonal no se ve tan bonito, o sea, no se ve tan diagonal, no se ve tan ordenado, pero es porque nos faltan potencias, si yo hubiese completado, lo cual no es necesario, pero lo podríamos haber hecho, sería más sencillo, entre comillas, hacer la suma, ¿no?, porque estaría un poco más ordenado, bueno, comenzamos, con la mayor potencia, sería 63X al cubo, luego el X a la sexta, está solito, más 9X a la sexta, no tiene términos semejantes, X a la quinta, sí, aquí hay uno, aquí hay otro, menos 9, menos 7, menos 16, menos 16, X a la quinta, luego sigue X a la cuarta, que sí tiene un semejante, 21 menos 1 es 20, o sea, más 4X al cubo, y el X al cuadrado, menos 3X al cuadrado, que está solito, muy bien, entonces, esos de allí son nuestros dos resultados, respectivamente, o sea, este es del primero y el otro es del segundo, bien, espero que este ejercicio sobre multiplicación de polinomios haya entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia, nos vemos en una próxima oportunidad, chau chau. Gracias.